Buenas tardes a todos. En primer lugar agradecer su presencia, en especial a los medios, los pocos que han venido es de valorar su presencia aquí. Y nada, yo creo que pocas palabras hoy. Somos tanto a Ciel como yo actores secundarios y el actor principal es Borja. Pues nada, paso la palabra al presidente Isulana, señor Antonio. Gracias, señor. Gracias a mis personas. Bueno, este es el día de la presentación. Esto es todo un reto. Quiero estar aquí, lo asumo. Pero bueno, yo poco más voy a decir. Lo que sí quería decir es que gracias a los asistentes, medios, amigos y simpatizantes. Y bueno, pues nada más. Solo les prometo que tanto mi equipo como yo vamos a trabajar por unas ideas creo que renovadas para este pueblo. y es la línea que vamos a seguir. Nuevas ideas, mezclando juventud y gente con mucha experiencia. Y esa es la línea que vamos a seguir. Hay que cambiar algunas cosillas que vemos y eso es lo que vamos, la línea que vamos a seguir. Nuevas ideas para todos y un amplio horizonte como aquí podemos apreciar el día de atrás. Bueno, pues buenas tardes a todos. Tardes buenas y familiares, ¿no? Por el número fundamentalmente, esta presentación que había organizado el Partido Popular de Breña Baja era para dar a conocer a los medios de comunicación. Bueno, pues la candidatura, la magnífica candidatura de Borja Pérez al Ayuntamiento de Breña Baja. Por tanto, agradecer de una manera particular a Onda Cero que está aquí siempre al pie del cañón y también a La Voz de La Palma porque también por cubrir este acto. Y a todos ustedes también al que está prestando con su apoyo para que se oiga de una manera más cercana este acto. Yo también quiero felicitar de una manera muy especial al Partido Popular de Breña Baja, al Comité Local, a su presidente, por la magnífica labor que llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo. Lo he dicho en muchísimas ocasiones, el Partido Popular de Breña Baja es un ejemplo a seguir para todos los que formamos parte de la gran familia del Partido Popular de La Palma. Siempre han trabajado de una manera permanente, constante, con ilusión y con buen ambiente y con buen rollo, como se dice habitualmente. Eso es muy importante también en una organización política. Y hoy venimos hasta aquí después de ese gran trabajo que ha hecho el Partido Popular de Breña Baja para presentar a nuestro candidato, al candidato al Partido Popular en Breña Baja, a Borja Pérez. Yo creo que Borja representa todo lo que el Partido Popular representa. Gana, ilusión, trabajo, las ideas claras y además también un tema muy importante, la idea de la posibilidad del cambio que en Breña Baja y que en la isla de La Palma se avecina. Nos quedan por delante tres meses, queridos amigos y amigas del Partido Popular, para trabajar con intensidad, con ganas, con entusiasmo, con ilusión y con esfuerzo. Y no se trabaja solamente desde casa o no se trabaja solamente participando de la vida del municipio, sino se trabaja fundamentalmente dando a conocer a todos y cada uno de los vecinos y vecinas del municipio de Breña Baja el proyecto del Partido Popular. Estamos ante el mejor proyecto político que puede presentar a los ciudadanos de Breña Baja. El Partido Popular se presenta con un balance muy positivo. La gente sabe cómo gobierna el Partido Popular. La gente sabe cuando el Partido Popular entró en el año 96 y cogió a este país arruinado con una tasa de desempleo del 22% y dejó a este país como líder de la Unión Europea. Ese ejemplo, que parece muy lejano, también es el ejemplo que tiene que seguir Borja, el proyecto del Partido Popular y todo su equipo. Estoy seguro, como decía Borja, que este gran horizonte que queda por delante y que yo creo que lo ha hecho conscientemente aquí, porque este horizonte que se dibuja es el horizonte positivo y grande que tiene Borja y todo su equipo y el Partido Popular en Breña Baja. Yo estoy convencido, Borja, que tú, con todo tu equipo, con el magnífico equipo que también sé que estás incorporando, contemplando la posibilidad de incorporaciones nuevas, gente joven, con la veteranía y la experiencia del partido, creo que esa combinación es una combinación ganadora. Confío plenamente, sabes, Borja, que tienes todo apoyo, todo el cariño, del Partido Popular de La Palma y también quiero trasladarle, porque me llamaba en la mañana de hoy nuestro presidente regional, José Manuel Soria, sabía que hoy venía aquí a presentar y apoyar con la presencia a la candidatura Borja y me decía también que traslade a todos los amigos de Borja, a todos los afiliados y simpanizantes del Partido Popular en Breña Baja por el apoyo del presidente regional, de José Manuel Soria, que fue un poco el padrino de Borja porque ya lo bendijo en la bodega de Reinaldo y yo creo que viene con una magnífica bendición. Ahora lo único que queda por delante, como decía y acabo, es el trabajo permanente con todo su equipo, con el apoyo del Partido Popular en Breña Baja, con el apoyo del Partido Popular en La Palma y estoy convencido que ese apoyo, ese trabajo, las ganas, tu juventud, tu experiencia, va a hacer que el Partido Popular sea una fuerza ganadora en este municipio y sea el Partido Popular que sea protagonista del cambio también en el municipio de Breña Baja. Ganando en Breña Baja, siendo protagonistas del cambio en este municipio, seremos también protagonistas del cambio de La Palma y posibilitaremos también con nuestra ayuda que el próximo presidente del gobierno de Canarias sea nuestro presidente regional, José Manuel Soria. Nada más, muchas gracias y a trabajar.